¿Qué tal? ¿Cómo están amables televidentes? Bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias a través de Cable Color Canal 36. Soy Oscar Nazario y es un gusto volver a reencontrarnos a través de esta señal. Hoy veíamos, por favor, en pantalla, menor internado por dengue. Hoy recibimos un llamado desde el Hospital Regional de Huacho. La señora Bustos, la señora Bustos Bernuy, tiene a su hijo internado desde el día domingo, con fiebre, náuseas, vómitos, malestar general. Todo indica que es dengue. Sin embargo, todo indica que es dengue. Sin embargo, no hay cómo demostrarlo porque en el hospital no hay pues los reactivos, no se tienen pues los test de descarte de dengue. Y entonces le han dado una orden para que la señora pues compre afuera, en la calle, porque no hay en el hospital. Sin embargo, lo que hemos visto es que han enviado un mensaje, han sacado un comunicado del hospital regional, a ver si lo ponemos en pantalla, por favor. Y en el comunicado dice pues que los medios alarmistas, dice, los medios alarmistas, dice, ¿por qué sacan estas noticias? ¿por qué sacan estos testimonios? Si nosotros tenemos todo. Uno lee el comunicado y de verdad, uno quisiera que fuera verdad. Pero incluso los mismos médicos, hay un médico que me acaba de enviar un mensaje y el médico que me ha enviado el mensaje dice lo siguiente. Dice, hola, bien caraduras para mandar ese comunicado. Faltan un montón de reactivos. Dice, a ver, vamos a borrarle el nombre del médico para no meterlo en problemas, pero vamos a mostrarles el WhatsApp, ¿no? A ver, ahí tienes el WhatsApp. A ver, pongo ahí el WhatsApp de un médico que nos ha escrito, porque eso lo publicamos pues en nuestras redes sociales, ¿no? El testimonio de la señora Bustos. Quien, bueno, ella viene desde el sector de Guadalupe, Medio Mundo, Végeta, ¿no? Y acá está. Ahí está el comunicado. Y es un médico que trabaja ahí en el mismo hospital. Dice, hola, en caradura, dice, para mandar ese comunicado. Falta un montón de reactivos. Testimonio de un personal de salud, de un médico. ¿No? Entonces, ¿qué dice el comunicado? El hospital desmiende, dice, categóricamente las versiones periodísticas alarmistas que aseguran que la institución no cuenta con reactivos para realizar la muestra de descarte de dengue. En el departamento de farmacia de nuestra institución contamos con un amplio y completo stock de insumos y medicamentos. Y el servicio de laboratorio cuenta con los reactivos necesarios para llevar a cabo la prueba de descarte de dengue. Esta disponibilidad nos permite garantizar una atención eficaz y oportuna en casos relacionados con esta enfermedad. Reiteramos nuestro firme compromiso con la salud y con el bienestar de la comunidad. Asimismo, el hospital cuenta con un equipo altamente capacitado y comprometido y listo para brindar una atención especializada y de calidad a todos nuestros pacientes. Su confianza en nosotros es fundamental. Trabajamos incansablemente para mantener y mejorar los estándares de atención médica en beneficio de cada uno de ustedes. Juntos seguiremos cuidando de su salud y bienestar. Yo no sé si estos señores... ¿Alguien puede llamar por teléfono y decir si esto es verdad? Si este comunicado se ajusta con la realidad o hay mil y un problemas dentro del hospital. Uno lee el comunicado y dice ¿Dónde estamos? Estamos en Boston. ¿Dónde estamos? En el hospital, no sé, pues en el mejor hospital norteamericano, ¿no? Luego de esto, de publicarse comunicado, un médico que trabaja en el mismo hospital pone lo que pone en pantalla, ¿no? Vamos a escuchar el drama que está viviendo esta mamita desde el día domingo. Es más, hoy tuvimos que hacer una colecta para que vaya a comprar un reactivo en la calle. Yo le envío un yape. Si quieren le muestro el yape que le he hecho a la señora junto con otra persona y otra vecina que también ha hecho otro yape, otra vecina también. Juntos les hemos hecho llegar pues para que vaya a comprar pues el reactivo con la orden pues que le han dado. En realidad yo no sé cuál es el fin de ese comunicado porque si ellos dicen que están altamente preparados, las cifras que estamos observando es que cada vez la cosa se está poniendo peor. Vamos, adelante. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Busto Bernuy. Bueno, ahora nosotros hemos venido hasta los exteriores del hospital regional de Huacho. Vamos a conversar justamente con una vecina y con un vecino del sector de Guadalupe en Vegeta. ¿Qué sucede? Bueno, la señora desde el día domingo, jueves, nos está indicando que ha traído a su menor de hijo de nueve años porque tiene algunos síntomas de salud y quiere saber si es que su hijo está o no contagiado con el dengue. Pero acá en el hospital les han dicho que no tienen el reactivo para realizar la prueba. Es más, le están mandando a que se haga la prueba a exteriores del hospital, que busque otro lugar médico para que se haga la prueba. Justamente vamos a conversar con la señora que vive, viene desde el sector de Guadalupe. Señora, muy buenos días. Cuéntenos, ¿usted de qué sector viene, por favor? Usted viene del sector de Guadalupe. ¿Portenemos a Vegeta, correcto? Y su hijito, ¿cuántos años tiene que lo ha traído al hospital porque se siente mal? Nueve años. ¿Ya? ¿Desde cuándo lo ha traído? Domingo he traído. ¿Qué síntomas sientes de su hijo? Tiene dolor de cabeza, también gómitos y dolor de estómago. ¿Fiebre también tiene? Sí, fiebre tiene, demasiado. ¿Y el domingo ni viene, trajiste, qué te dijeron aquí en el hospital? Cuando se peora, me lo traes. ¿Cuando se empeora? ¿Que traigas tu hijo cuando se empeora? Cuando se peora, me traes, porque ahorita está bien, ya tienes que llevar a la casa porque ya comió. Cuando me pidieron para dar de comer, él comió, por eso me dijeron, llévate nomás y cuando se peora, haz regresar. Él tiene síntomas de dengue. Ya. Y me mandaron sacar unos estudios, pero yo no tengo para sacar eso. O sea, tiene todos los síntomas que indicarían que está contagiado, pero se necesita hacer la prueba acá en el hospital para descartar o confirmar, pero no tienes los retivos, le han dicho. No, no tengo para sacar pruebas. ¿Quién le dijo eso? No, el doctor me dijo, vaya a sacar, acá no hay para esa prueba para sacar. Ah, el doctor que lo atendió le dijo que no había pruebas para hacer. No, no hay, y hazlo sacar esto y para poder saber si es dengue, si está contagiado de dengue, pero yo no tengo para sacar esos estudios, yo no tengo plan. Ahora, ellos te han pedido y te han dado una orden que tú vayas a sacar la prueba en un consultorio particular, en un laboratorio particular, fuera de la calle. ¿Cuál es la orden? Enseñanos, por favor. ¿Esto es lo que te han entregado en el hospital? Sí. Tú no tienes economía, usted trabaja en el campo, pero no hay trabajo casi. No, no, no tengo ahorita, no tengo, no tengo para sacar esto. La señora tiene los recursos para sacar eso y encima te están exigiendo. Sí, para saber si está contagiado de dengue. Usted incluso es padre y madre, podríamos decir, para su hijo. Sí. Su esposo falleció hace un buen tiempo, por eso es que usted se encara solamente de su hijo. Sí. Ahora, ¿cómo está su hijo, mamita? Ahí está llorando, con dolor de cabeza, está aquí llorando. ¿Está acá adentro, en el hospital? Sí, está en emergencia. Sí, está en emergencia, pero no le calma su dolor. ¿Y cuánto cuesta la prueba, te han dicho? ¿Has preguntado ya? No. Supongamos, 80, 70 me han dicho nada más. ¿Y usted no puede pagar esa cantidad de dinero para hacer? Yo no tengo para pagar eso. Que la puse sale para su vibra. Bueno, sí, me lo sabré. A ver, muéstrenos de nuevamente, señora, por favor, lo que le han entregado acá en el hospital. Sí, la... Este es lo que le han entregado en el hospital, dice dengue. Tendrían que hacerse una prueba, justamente, su hijo, para saber o descartar. A ver, a ver si nos da, tiene el número de su hijo, ya que apoyarle con yape, porque vamos a esperar que en el hospital solucione... A ver, vamos a ver, usted tiene un número de yape donde le puedan ayudar. ¿Usted tiene un número de yape, por favor? Sí, es de mi hijo. Ya, vamos despacio. A ver, díganos, por favor, por favor, ¿qué número es? ¿Recuerda el nombre? ¿El número? ¿Recuerda el número del celular? Sí, tengo una celular. A ver, podría... Díganos, por favor, el número de yape para que puedan saber a qué número le pueden ayudar, ¿no? O sea, su hijo lo ha traído desde el día... me dice del día jueves lo ha traído, ¿no? Desde el domingo lo ha traído con algunos síntomas, vómitos, fiebre, malestar... Y le han dicho que tiene que hacer una prueba para descartar o confirmar si tiene dengue. O sea, no hay este, ¿no? ¿Señito? Así le han dicho. Lo que le han dicho el doctor le he hecho. Está bien, pero lo que se combate es el síntoma, porque ese síntoma lo puede matar. No hay remedio, ese que le han dicho a la señora. Claro, no, no, no. Así le ha dicho el doctor. No hay de inmediato, pero lo que se cure es el síntoma, se controla, para que no fallezca. Sí, y ahorita ella es mi vecina, ¿no? Lo que necesita es, de verdad, ayuda de todos los que están viendo esta página. Y de verdad y sinceridad le pido. La señora es una señora viuda, como usted le dijo. Hace poco, hace años perdió a su esposo. Ella es madre y padre para su menor hijo. Y pues la señora trabaja en el campo y a la semana con 70, 80 soles que vive para su recado no le alcanza. Y es por eso que optamos a usted, los medios y las personas que nos están viendo, que nos apoyen. Porque de las autoridades, nada. Del distrito de Vegeta, que nosotros vivimos, nada. Ni siquiera la señora Rosa Vázquez, ¿no? Ni siquiera no pone los reactivos que en realidad nosotros necesitamos. Porque nadie estamos libres de esa picadura, de ese insecto. Porque me puede picar a mí, como mucha persona más, ¿no? Y en realidad necesitamos el apoyo de todos ustedes que nos están viendo y también las autoridades. A ver que nos puedan dar la mano, porque la señora en sí necesita. Ahora, no sabemos si el niño va a estar internado una semana o dos semanas. ¿Quién le va a dar para su pasaje, para su almuerzo? Porque si bien es cierto, como le vuelvo a decir, usted dijo, la señora es padre y madre. Y va a necesitar no solamente el gasto de 80 soles, ¿no? Sino sus viáticos. Y ahora la señora deja de trabajar para venir acá. ¿Quién le va a cubrir la semana que viene para que haga su compra, ¿no? Ahora está desde el domingo. Sí, el domingo la señora está ahí. Y la verdad que da pena, ¿no? Por eso que estamos acá viendo la forma como nos apoyan todos, ¿no? Usted es vecino de la señora. Sí, vecina. Yo también vine por un accidente que me mordió el perro. ¿Ahí se ha escuchado el perro? Sí, acá está. Y por tu mente me encontré. Ah, de Cacenete. Sí, la verdad estamos tratando que nos ayuden todos. Aunque sea con tres, cuatro soles, un yape. Yo sé que desprenderse de algo es un poco, ¿no? Este, penoso. Pero en realidad lo vale, ¿no? Porque es un niño que tiene nueve años. Podemos salvar la vida del niño. Sí, podemos salvar la vida. Y es algo que la señora se lo va a hacer. Yo creo que se lo va a hacer muy bien. Y es algo que, pues, nadie se estamos libres de todo eso. Entonces, ¿ya tiene el número entonces? Bien, señora, ¿tiene el número de teléfono? Un número, dos números, pero no sé cuál está. Ah, pero es que le damos a la señora Nelly para que ella le pueda... O en todo caso, podría ser tu número, pues, amigo. ¿Tú tienes un yape? Le voy a dar de... Para que puedan, de alguna manera, ayudarla, ¿no? Porque si la señora no tiene para comprar, perdón, no tiene para hacerse la prueba que cueste entre 60 y 70 soles, su hijo no puede estar acá en el hospital, pues, este, esperando a ver qué es lo que sucede. Una recolecta está haciendo. A ver, a ver. Le voy a dar el número de mi suegra, que está haciendo una colecta. A ver, vamos a ver. Entonces, el número es de tu suegra. ¿A nombre de quién? Se llama Nelly Capshabailón. Ella está haciendo una colecta de sol a sol, a ver si se puede juntar. No solamente los 80 soles que se necesita, sino también para el transcurso que la señora va a estar en este trajín de va y viene, ¿no? Y también no puede descubrirse su alimentación. Hay otras medicinas que necesiten. Exacto, sí, señor. Ya le dico el número. Le dico el número. Es 98-16-09-32-6. Le vuelvo a repetir. 98-16-09-32-6. ¿El nombre de quién? El nombre es Nelly Capshabailón. ¿Ahí pueden llamar o yapear para poder terminar la ayuda de la señora? Ella ahorita está recolectando con los vecinos y con algunas personas para que nos den un poco más de apoyo para poder ayudar a la señora. Porque ahorita, como usted ve, la señora no... es una persona que trabaja en el campo y no tiene dinero. Pero muchos agricultores saben que en esa temporada el campo no... ya pues ya las cosechas ya están terminadas y la señora no tiene mucho trabajo tampoco. Esta es la triste y cruda realidad de lo que le toca vivir a la gente en las zonas rurales. Sí, sí, señor Alexander. Y también ojalá que la señora Rosa pues atienda a este hospital regional que es de todos los huachanos, provincianos, de todos los que vivimos alrededor. Que necesitamos los reactivos, no solamente por nosotros, sino por los que van a venir. Yo creo que va a aumentar muchos casos. Entonces, para evitarse este tipo de malestar... Porque, como si bien sabe, la pandemia nos ha dejado sin dinero. Yo le hago a lo personal porque a mí también me ha afectado y a la señora también, ¿no? Y necesitamos que la señora Rosa Vázquez venga, no sé, dé un lote de reactivos para que la... sea de inmediata la atención, ¿no? Para no estar en ese traje de ir a un particular, gastar lo poco dinero, de repente lo que no hay. Y el que no tiene. Y el que no tiene... ¿Cómo lo que pasa? Sí, eso es bien triste. Entonces, hace un llamado a las personas de buen corazón que puedan ya pedir al número que ha dado tu vecino, a la señora Nelly Cacha, que ya está recolectando también ahí en Guadalupe, para poderte apoyar. Le pido a los vecinos que me apoyen para poder sacar su estudio para... a mi hijo, a ver si le pueden apoyar. ¿Tu hijo cómo se encuentra? ¿Sigue con los malestares? Sí, está con dolor de cabeza, está gritando adentro. ¿Se le ha complicado la enfermedad ahorita? Sí, no puede calmar su dolor. ¿No le han dado ni una pastilla, ni un calmante, algo que le pueda ayudar? No, no le han dado, solamente... ¿La tienen arrimado en algún lado? Está con suero y... ¿Suero nada más? Nada más, con suero está. ¿No está comiendo? No, no ha comido. Desde que ha agarrado no ha comido. No puede comer. Cuando come, arroja. Está que arroja, ¿no? Sí, no puede. Toma agua, arroja, come... ¿El suero le va a ayudar? Sí. Por eso que el domingo lo traje, me dijeron, haz regresar porque el suero va a ayudar. Porque no tiene cura eso. ¿Cuál es tu nombre tuyo? De tu hijo no tuyo, tu nombre. Mi nombre es María Cristina Bustos Bernuy. María Cristina Bustos Bernuy. María Cristina Bustos Bernuy. Usted es mamá del niño de nueve años que está afuera del hospital justamente esperando apoyo para poder hacer esta prueba de descarte o confirmación si su menor hijo tiene dengue. Señora, muéstrenos nuevamente el papelito que les han entregado acá en el hospital regional, por favor. Esto es lo que le han entregado para que pueda hacer en una clínica particular la prueba. Y de descarte si saber si tiene o no el contagio del dengue su hijo de menor de nueve años. Según lo que nos ha comentado la madre de familia, en el interior del hospital les han indicado que no tienen los reactivos para realizar los descartes para esa enfermedad. Sí, y buenas. También le he dicho que no hay cura para esa enfermedad. Y la señora ha entrado un poco como en choque, así pues, ¿no? ¿Cómo le pueden decir eso? Sí, es algo inhumano, ¿no? Decir que no tiene cura, ¿no? Tratar de, pues, me pongo en su lugar y que me digan que tu hijo, que esa enfermedad no tiene cura, pues es algo que te choca, ¿no? Y te va a afectar. Y quiero aprovechar nuevamente que nos apoyen con un poco, aunque sea con un sol. Yo creo entre 50, 60 personas, un sol, dos soles en Yape. No creo que les vuelva pobres, ¿no? Porque la señora lo necesita. Yo, la señora vive en una casa humilde. Soy vecino y doy fe a eso, que lo necesita la señora. El apoyo que ella está pidiendo. Si no, no hubiese necesidad de pedir apoyo, ¿no? Por favor, quisiéramos que yapee el número que le hemos dado. Gritanos nuevamente el número de celular a donde pueden yapear, por favor. Es a nombre de la señora Nelly Cacha, ¿no? Sí, les vuelvo a repetir el número, por favor. 98-16-09-32-6. 98-16-09-32-6. La señora es Nelly Cacha Bailón. Ella se está encargando de recoger alguna... En Guadalupe. En Guadalupe es un solo centro por lo pequeño que conocemos. Rápido lo ubican ahí la señora también. Sí, ella es la coordinadora de la junta vecinal. Ah, ya, correcto. Y ella es bien conocida ahí. ¿Habrá otros casos de dengue también en Guadalupe? Ahorita... ¿No se sabe? No se sabe, pero había un vecino, pero creo que ya se han curado. Pero el joven es niño, tiene nueve años. Bien, listo. Muchas gracias, bueno, entonces. Esperemos que puedan ayudar a esta mujer de Guadalupe en el sector de Végueta. Está pidiendo ayuda, apoyo, para que su hijo se pueda hacer la prueba de descarte o confirmación si tiene dengue aquí en los exteriores del Hospital Regional de Huacho. Bueno, sobre este tema del dengue, nos convocaron hace como 15 días más o menos en la Dirección Regional de Salud. De ahí a la fecha, no sabemos. Estamos tocando nuevamente las puertas de la Dirección Regional. Ojalá esas puertas se abran para tener más información y conocer esto, respuestas ante la demanda de los usuarios que están por lo menos buscando un test de descarte del dengue. O sea, no se está buscando de repente la cura, pero por lo menos un test de descarte. Sobre este tema, conversamos con el exdirector de Salud, el doctor Palum. Adelante. Bueno, sí, es bastante preocupante los casos de dengue que está habiendo en toda la región Lima, no solamente en la provincia, sino en toda la región Lima. Bueno, esto demanda verdaderamente que lo que ya se veía venir es parte de la naturaleza, pero también hay que ser bastante preventivo. Entonces, acá hay un tema que tiene que haber una coordinación permanente, tanto autoridades de salud, autoridades locales y la propia población. Entonces, ya sabemos hoy en día que el escenario para el hábitat de este zancudo, pues ya prácticamente lo tenemos en el centro de la ciudad, lo tenemos en todos los distritos. Entonces, acá se necesita una fuerte campaña de educación, información y comunicación por parte de las autoridades y la población, la recepción misma de la población para adoptar las acciones preventivas. Doctor Palum, ¿a qué se debe después el alto índice aquí en el distrito de Guagua? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese límite es tan alto en los contactos? Bueno, lo que pasa es que, como ustedes sabemos, esta ola de calor tan fuerte que hemos tenido nosotros como país y sobre todo las condiciones que ha tenido el Aedes aegypti acá en nuestra zona. Un clima bastante caluroso, lo decíamos hace tres, cuatro años. Si nosotros tenemos pacientes con dengue, lamentablemente esto va a desatar ya una endemia, porque es prácticamente una pandemia que estamos, una epidemia que estamos teniendo en estos momentos. Esto, seguramente en estos días ya las autoridades declararán la epidemia, porque los casos son bastante altos que estamos teniendo del dengue. Y esto asociado, pues, a la necesidad que tiene la población de no una colección adecuada, no haber agua potable. Es uno de los factores muy importantes por la cual, pues, tenemos nosotros dengue, porque sabemos perfectamente que el zancudo Aedes aegypti, la predilección que tiene, no por las aguas servidas ni por las aguas sucias, sino por las aguas limpias, los floreros, las zonas, los techos que tenemos en Santa María, en Guauro, en Guacho, que prácticamente sirven de almacén. Pues, lamentablemente, tienen la ropa, a veces cae agua limpia, y una chapita, una pequeña chapita puede ser un criadero de dengue. Justamente, o faltaría, pues, aparentemente, coordinación en las autoridades, ¿no?, locales también para poder prever, digamos, estos casos. Yo creo que se debe tener un poquito más, un poquito más de incidencia sobre ello, ¿no?, la coordinación pertinente que tiene que ver municipalidades provinciales, distritales, gobierno regional, dirección regional de salud, las mismas redes, las redes de salud, las redes integradas, o sea, no podemos tener cada uno haciendo las diferentes acciones, porque cada acción que se hace para el dengue, cada acción que se hace tiene que ser coordinada. Por ejemplo, si quieres atacar al estadio adulto, pues, es la fumigación, y no solamente una sola fumigación, sino tiene que ser un, o este, tiene que ser unas fumigaciones programadas para tener una acción efectiva. Y no solamente la parte adulta, porque si matamos al adulto, que es el zancudo, ya tenemos las larvas o tenemos los huevos, que llama la gente, ¿no?, que ya están creciendo y que van a ser adultos. Entonces, tenemos que tener la participación en cada uno de los estadios de este ESEGICTI. Y el tratamiento con los pacientes, la responsabilidad del paciente de cómo debe ser su medicación. Y evitar la automedicación, porque el problema que estamos teniendo ahorita con nuestros pacientes, en la cual está siendo trasladados a Lima, y están llegando, inclusive, muchos de ellos hasta la muerte, es por la automedicación y no el cuidado correspondiente que está teniendo. Entonces, como médico y exdirector regional de salud, ¿cómo ha visto, pues, el tratamiento en el manejo de esta lucha contra el dengue de las actuales autoridades, doctor Paloma? Bueno, lo que pasa es que siempre vamos a decir que las autoridades siempre van a estar, pues, siempre van a estar, vamos a decir, a disposición de un presupuesto. Si no hay presupuesto, lamentablemente no vamos a tener una acción correspondiente. Entonces, yo creo que sí se necesita hacer la abogacía correspondiente ante la autoridad nacional, en este caso el ministro de Salud y la primera presidenta de la República, y mostrar que estamos nosotros ante prácticamente una epidemia por los casos que no están siendo sostenidos acá en la provincia, en la región Lima. ¿Esto se sabía que iba a pasar, doctor? ¿O ha sorprendido, digamos? No, nos ha sorprendido el país, verdaderamente, ¿no? Porque si nosotros sacamos, vemos cómo han sido los casos el año anterior, o sea, no ha habido tampoco un trabajo planificado. Entonces, la parte de la planificación es muy importante, que no es tarde, ¿no? Lo bueno que tenemos que casi el 85-90% de pacientes con dengue son asintomáticos, o sea, no va a pasar nada. Pero al aumentar esto, con el número de población que tenemos, choca con personas vulnerables y hay... ...dónde tenemos el problema. Doctor, venimos de la pandemia de la COVID-19, se ha registrado estos días, protesta en el Centro de Salud de Huáhuara, hoy hay protesta de los médicos. ¿Qué hacer? ¿Cómo se va a luchar en sí contra el dengue? Mientras que en los puestos de salud no hay medicamentos, falta de médicos, no se les paga al personal de salud. Yo creo que la abogacía correspondiente para hacer lo propio con las autoridades nacionales por parte de nuestras autoridades locales es muy importante. Yo creo que ya merita que una comisión de la región Lima vaya con la propia Presidenta de la República y pueda, ellos puede decir la necesidad que tenemos como región. Muchas gracias. Gracias. Sí, en realidad es un tema que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Según nos informaron hace algunos días, nos dijeron que había un presupuesto de 1.400.000, que apenas habían podido gastar el 28%, pero en los pocos días cuando se reunieron en Huáhuara, informaron en Huáhuara que ya el presupuesto estaba al 90%. Si es así, queremos ver qué se está haciendo con 1.400.000 para contener el avance de esta enfermedad. No hay reactivos, no hay aquello, no hay esto. ¿Dónde está? ¿Cómo se está trabajando, digamos, esta estrategia para contener el avance del dengue? En los primeros meses del año ya superó todos los registros que se han presentado durante los últimos tiempos. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más información a través de Cable Color Canal 36. Porque lo pediste, vuelve a Huacho, los productores de Gamarra. Sí, por segunda vez, vuelve a Huacho, la gran feria de Gamarra para tu ciudad. Los originales, los del Polo Verde, con más de 40 empresarios de diferentes rubros. Ya conoces la calidad de nuestras prendas de vestir y calzados. Regresamos con los modelos y diseños de moda a precios de fabricantes directamente desde el Emporio Comercial de Gamarra. Estaremos los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo en el local El Retablo, ubicado en la esquina de Calle La Palma y Nicolás de Pierola. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cómo me duele dejar de verte? Con más de 40 empresarios de diferentes rubros. Por cada compra, reclama tu ticket y entra al sorteo. De más de 250 premios en el local El Retablo, ubicado en la esquina de Calle La Palma y Nicolás de Pierola. Abre sus puertas los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Con la gran feria de Gamarra para tu ciudad. ¡Los esperamos! Visita nuestro Facebook de Gamarra para tu ciudad. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario. Pare uno y lleve cuatro tratamientos. A tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Bioprost es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Bioprost, el original. Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones. Exija Bioprost en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original. Y la tapa en bajo relieve Bioprost. Bioprost y en las tabletas simplesas Bioprost. Llame y haga sus consultas de Bioprost, el original. Osono Cuba en Guacho. Te ofrecen múltiples servicios para desintoxicar tu cuerpo. Mejora tu calidad de vida con esta terapia suero ozonizado. Es un tratamiento de la ozonoterapia. Gran antioxidante. Beneficia el sistema circulatorio y mejora la función celular. Ayuda a pacientes diabéticos a desintoxicar el hígado, reduciendo los niveles de colesterol y ácido úrico. Recuerda que la atención es previa cita. Comunícate al nueve tres uno dos tres uno nueve nueve seis o al nueve dos sesenta siete cinco cinco diecisiete. Atendemos en Guacho. De lunes a viernes estamos ubicados en calle La Marina ciento quince, frente a la clínica San Pedro. Médicos cubanos a tu servicio. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía. Mejora el sistema nervioso. Consigue un estado mental en paz. Con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días. Previa reservación al nueve treinta y nueve treinta y tres veintidós ochenta. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau. Doscientos cuarenta y tres a media cuadra de la oficina de Renier Cuguacho. Bienvenidos a nuestra cocina del Clásico del Mar. En el Clásico del Mar utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte, chicos. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cocteles, únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla. En calle El Inca 286 somos Cevichería el Clásico del Mar. El verdadero sabor del norte, chicos. ¡Suscríbete al canal! AUJA, artistas unidos de jóvenes aficionados Te invita a apreciar la gran ópera rock más famosa de todos los tiempos Jesucristo Superstar Temporada 2024 Este viernes 29 de marzo, 7 de la noche En el Polideportivo de Luis Fabio Chamar Podrás apreciar un magnífico espectáculo de música, baile y muchas sorpresas Ven con toda la familia AUJA, 32 años Haciendo harta en nuestra provincia Te esperamos, no faltes Yo sé que nada va a pasar Todo estará en paz Esta noche debo descansar A continuar con más información a través de Cable Color Canal 36 A ver, tenemos una reunión con el ministro Hemos recogido este video de las redes sociales de la congresista Vivian Olivos Adelante Así como antes hubo una reunión con los alcaldes de la provincia de Guaral Esta vez la congresista Vivian Olivos logró conformar una reunión con los alcaldes de la provincia de Guaralhuacho En favor de la seguridad ciudadana y con presencia del ministro del interior Nosotros queremos ver un general que sea mucho más activo, que haga coordinación directa con nuestros alcaldes Es fructífera la reunión porque se han tocado la gran problemática en nuestra región A esta reunión participaron la consejera Limsa Ibernal El alcalde provincial de Guaura, Santiago Cano Así como también los alcaldes de los distritos de Hualmay, Vegetta, Carquín, Santa María, Sayán, Paccho, Ámbar, Leóncio Prado Y el alcalde del Centro Poblado Mediomundo Prácticamente el diagnóstico de cada vehículo que está en el interior Y adicional a eso también hemos traído cargos de solicitudes Que han sido enviados por los alcaldes anteriores de gestiones anteriores Guaulmai está considerado uno de los distritos más inseguros de la provincia de Guaralhuacho Comisería para el distrito Calete Carquín que cuenta con 3.000 metros cuadrados Y solamente falta sanear Se le debe un presupuesto para las rondas campesinas Al menos para comprarle uniformes, linternas Pero necesitamos repotenciar la junta, señor general ¿Por qué? Porque ellos trabajan a honore Salimos todos los carros que van a Huánuco asaltados en el octavo Y esa zona donde no hay señal Esta mesa de trabajo tuvo 6 claros resultados 1. El ministerio capacitará a las autoridades para una mejor ejecución del presupuesto en seguridad 2. El viceministro Díaz capacitará a las juntas vecinales 3. En 15 días el ministro destinará para la provincia Un equipo especializado de inteligencia 4. El ministerio abordará la coordinación para la creación de la comisaría de Santa María 5. Se asignarán nuevos patrulleros en favor de la provincia 6. Se enviarán alrededor de 200 policías para el norte y sur de Lima provincias Con mi viceministro, le repito, vamos a prenderle mayor atención a toda esa zona Nosotros como distrito vamos a consolidar la donación del terreno Ya tenemos el compromiso de ellos que van a viajar a Huacho, a Guaura He visitado el puesto de auxilio rápido de medio mundo y de verdad que realmente necesitan Hay un solo policía Gracias a la participación de todos, se generó un primer compromiso para las capacitaciones Grupo de inteligencia, más patrulleros y más efectivos policiales Vamos a enseñarles a su gente, a ustedes, a los ingenieros que tienen el presupuesto de trabajo Cómo se hace un proyecto de inversión Si nos preparamos este año, para otro año podemos entrar en ese presupuesto Bien, pero luego de ver este video En las redes de la congresista La municipalidad publicó otro ¿Lo tenemos? A ver Muni Huacho Sobre esta misma reunión, vamos a ver Adelante Al jefe de los que invaden los terrenos Y la policía se supone que ese es su trabajo Yo soy médico de corrección Y alcalde de una provincia por la Asociación Popular Pero si yo tengo esos videos Sé que la policía también los tiene ¿Cuándo van a actuar? Es mi sentido ¿Cuándo van a detener esas mafias que están recontra conocidas? Ahí en Huacho hay una discusión En la biblioteca donde se expanden Se expanden las drogas Todos huachos lo saben O se expanden ya Yo lo sé Todos lo saben La policía no lo sabe O maravilloso Este país Yo estoy viviendo una vida Asalto de mar Amenazado de muerte por cinco mafias Que yo sé claramente quiénes son Sé quién amenazado de muerte He venido a hablar con el ministro Me he llevado a la DIVIN Que la DIVIN Ya Muy bien Ya Hay denuncia Hay denuncia He pedido garantías para mi vida Pero no hay policías que puedan cuidar mi vida A pesar que soy el alcalde provincial Ya Entonces A pesar que yo he dicho Quién es el que me ha amenazado Está libre ¿Para qué he venido acá? Vengo al mismo ministro Hablar con el mismo ministro Voy a la DIVIN Me dicen que va a ir un personal especializado a mi casa Al día siguiente a Guacho Ya Se supone que un personal del cine Se supone Ya Pero yo llego a la noche a mi casa Porque viene una mañana Y en la noche ya está el mismo delincuente amenazado Que te vas a quejar con papá Ministro Tú crees que yo no me voy a enterar Entonces ¿A qué vengo? Aquí O al ministerio Si en el mismo ministerio hay un sopron Que va a avisar a ese delincuente Que yo he venido acá ¿Qué garantías hay para mi vida? Pero tampoco usted puede decir bien eso No estoy haciendo afirmación Pero ¿Cómo es posible que ese delincuente sepa Que ha venido a pedir garantías acá? O a la DIVIN ¿De qué me valió todo? Hasta un teléfono encriptado Si el señor se burla de la misma De los mismos agentes policiales O hay infiltrados dentro del agente policiales Pues yo tengo miedo ya venir Me amenazan y prefiero quedarme ahí Porque esa es la verdad Es mi Mi parte personal No estoy afirmando nada No quiero que piense mal Pero hay algo que está sucediendo mal En mi provincia Y yo apoyo a todos mis alcaldes Busco la inversión en cada uno de mis distritos Toco las puertas en todos los ministerios Porque cumplo con mi trabajo Pero si yo sé que acá venden droga Y yo soy policía porque ese es mi trabajo ¿A quién tengo que atrepar? ¿A los que venden droga o no? Entonces todo el día Todo el día Vamos a tomar las acciones del caso Yo no vengo a prometer nada Como decía la señora congresista O la señorita congresista El ministro anterior prometió y no cumplió Yo no voy a prometer nada Yo voy a hacer Yo voy a hacer Y ya me explicó el problema de su zona Y con el viceministro Y los señores Vamos a tomar las medidas del caso Para la tranquilidad Es lo que le puedo decir Bueno Digamos En ese momento Algunos Los alcaldes Llevan pues sus proyectos Llevan sus propuestas Es una oportunidad ¿No? Estar ahí con el ministro Y comprometerlo Sacarle una firma Hacer algún tipo de convenio Definitivamente Pues este No se da todos los días ¿No? Sin embargo El alcalde Enfoca ¿No? Principalmente Bueno Un tema que Que lo tiene a él Este Amenazado de muerte Él ha mencionado Que tiene Cinco Organizaciones delictivas Que estarían pues Digamos amenazando Su integridad El ministro Recordarán ustedes Llegó hace como 15 20 días atrás Para el tema De unos patrulleros Y el alcalde Lo recibió Con un chaleco antibalas ¿No? En la plaza de Ar Entonces Pero más allá De un tema personal Con el alcalde ¿No? Se esperaba de repente Pues un tema integral Con la provincia Con la ciudad Con los distritos ¿No? Pero sabe que Estamos trabajando Este proyecto Queremos hacer esto Pero bueno Básicamente Se centró En las amenazas Que claro No es una cosa menor Que preocupa definitivamente Que hay que capturar Que hay que capturar A estos sujetos Que están amenazándolo De muerte Pero también es importante Tener un plan Sólido Y aprovechar que Fíjate ahí En la reunión Dale, dale al play En la reunión Aparece Bueno, ahí está el alcalde De Sayán Ahí está el alcalde De Mediomundo Pero en la reunión Aparece también Un conocido Nuestro ¿No? Es el Quien fue el comisario De Cruz Blanca ¿No? Casi al final Al final La última toma Aparece Quien fue el comisario Julio Díaz Zulueta Julio Díaz Zulueta Fue considerado Hace ya Como 20 años atrás ¿No? Como un Un personaje Que Hizo un buen trabajo Con las juntas vecinales ¿No? Entonces Julio Díaz Zulueta Ha quedado Digamos En Ahí está Ahora está como Viceministro Julio Díaz Zulueta Está como Viceministro Y Habría que Aprovechar al máximo Digamos Esa Ubicación Estratégica ¿No? Para hacer Algún tipo de gestión Pero si no tienes el proyecto Si no tienes el convenio Listo Si no tienes el Proyecto ya Listo Para Para que Julio Díaz Pues De taquito ¿No? Lo pueda sacar Definitivamente Nos vamos a tomar Otro año Hasta agarrar Pues este Y hacer algo Integral ¿No? Que involucre también Por la seguridad De las del alcalde Pero integral Pues para Para toda la provincia De Guaula ¿No? Bueno Listo Vamos a salir de aquí Y nos vamos a trasladar A otro Escenario De la provincia De la provincia De Guaula Vamos a mostrar Un multitudinario A Dios Recordarán ustedes El domingo Ocurrió Un hecho Terrible Un siniestro De tránsito Que le causó La muerte Inicialmente A cinco personas Luego Seis Hoy nos informaron Que ya van Siete Siete personas Muertas El protagonista Un bus De la empresa Suyana Express Y Por otro lado Un vehículo Station Vago Que llevaba Nueve personas De las cuales Siete han muerto Y dos se encuentran Gravemente heridos En el hospital Regional De Guacho Sobre ese tema Vamos a escuchar Algunos reportes Porque los familiares Claman justicia E indemnización Por los daños Y perjuicios Hay que tomar en cuenta Que hay niños Que quedan en la orfandad Porque aquí se ha ido Papá, mamá Hermanos Se han ido todo Una familia completa Vamos a escuchar El testimonio De los familiares Quienes hoy le dieron El último Adiós Velando también Y sufriendo Los familiares Como nosotros Que estamos sufriendo ahora Para dar último Sepultura A nuestra familia Es decir Son siete Las personas Que han fallecido Siete son las personas Que ya fallecieron Pero tenemos también Una niña Que está De menor edad Un menor de edad Que está gravemente herido Para eso también Pedimos también Justicia Que lo pueden Los fiscales Que están a cargo A ello Por favor Por favor Que nos ayuden En este caso Los hijos del chofer Que ha fallecido Serían dos ¿Cierto? Sí Sí Del chofer Que ha fallecido Son sus hijos Que ha quedado Gravemente herido Uno Claro Uno Si está La niña Está mejor La niña está peor Se ha operado Lo que es de la espalda Y también está quebrado Lo que es de la cadera Pero acá en Huacho Lamentablemente No tenemos operación Para que puedan Operar a la niña Y también está Derivado A la ciudad de Lima Y en eso También pedimos A todos los autoridades Que por favor Ministros El Presidenta También Que nos pueda apoyar En este aspecto Con toda nuestra familia Que nos han Inrutado acá Finalmente Los representantes De la empresa Suyana Express No se han comunicado Con ustedes No los han buscado Lamentablemente Señores periodistas La cosa hoy en día Es bien grande Con las empresas Grandes que son La persona humilde Que nosotros somos No nos han hecho caso Hasta el momento Ni siquiera nos han presentado Ni siquiera han llegado Acá en nuestra casa Decirnos que Yo pongo siquiera Un granito de arena Para un día Para que ustedes Le den a todos los visitantes Que lleguen a tu casa Nada Hasta hoy en día Nosotros enteramos Nuestra familia Por intermedio De todas las personas De buen corazón Del distrito De Guabra Distrito Provincia de Huacho Que nos han apoyado Los señores Alcaldes De región De Huacho Acá El señor Alcalde J.R.A.N.O.S. Que nos ha apoyado Y el alcalde Y el alcalde Como quien decir El alcalde De Humaya Gracias Los autoridades Nos han puesto El pecho en el mano De la empresa Nada De la empresa nada Señor No representante Ni una llamada Nada señor Nada Hasta ahora Nada No sabemos No sabemos nada De eso De las empresas Que son mal humanos No son humanos Ellos ¿Ya tiene usted Su abogado Que esté salvaguardando Que este proceso Se pueda llevar Con transparencia? Si Nosotros tenemos Abogados Y muy aparte También Tenemos otro Abogado Lo que es Del accidente Que está Con el señor Este Que ha fallecido Ayer Ya tenemos Dos abogados Que están en esto Que por favor También nosotros Por los abogados Que tenemos También pedimos Que no se Vengan Porque tenemos Siete fallecidos Y esta parte Tienen Los niños Que han quedado Férfanos Tres Tres niños Férfanos Tenemos Que ya no tienen Ni padre Ni madre Que por favor Los abogados Que están por nosotros Que trabajen Aparentemente Con la justicia Que nos hagan Que por favor Más que todo Por los niños Que han quedado Férfanos Muchas gracias A las relaciones Justamente de Walter Hermano De Elmer Ahora han hecho Una parada Parece que van a esperar Acá en el En la entrada Del mercado Del mercado Acá venía a comprar A comprar Sus Siempre A comprarse Sus compras Siempre la señora La señora Norma Huacanca Era una cliente Fiel Que siempre Hacía sus compras Semanales ¿No? Acá era Cliente fiel De mi mamá ¿No? Ella empezó A trabajar Con mi mamá ¿No? Mi mamá De la señora Mago Rivera Siempre llegaba Siempre llegaba Acá Mi mamá Fue una de las Primeras clientes Que empezó Con mi mamá ¿No? Mi mamá No dejó La tienda No dejó La tienda Ahora yo estoy A cargo Con mi esposa ¿No? Y la señora Seguió trabajando Con nosotros Seguió trabajando Con nosotros Para eso Un día antes Sábado Vino a comprarnos Vino a comprarnos La señora Nos compró bonito Hizo su compra La señora ¿No? Y quien iba a pensar Que Que iba Iba a partir La señora ¿No? De un momento a otro Nos agarró Desapercibido Venía con sus hijos La señora Siempre para que Una buena persona La señora Muchas gracias Bueno entonces ya Después de despedirse De el puesto Donde la señora Norma Nos indica Finalmente venía Con sus hijos A comprar Y él viene adelante Liderando Este cepelio De sus Familiares ¡El vino a Cornelio! ¡Presente! ¡El vino a Cornelio! ¡Presente! Walter Pedir justicia Justicia Por las muertes De sus seis integrantes De tu familia Nosotros pedimos justicia Señor periodista Para los seis Siete fallecitos Que tenemos Acá dentro De nuestra familia ¿No? Que por favor Los fiscales Que están a cargo De esta cosa De esta De esta Mala desgracia Que nos ha pasado Que por favor Hagan su justicia Y también que trabajen Bien ¿No? Para poder Sacar a los niños Que se han quedado Aferfan La séptima víctima Es el chofer Del vehículo ¿No? Sí La séptima víctima Es el chofer El chofer Él está siendo enterrado También ahorita En Ancash ¿Fue llevado a Ancash? Sí Sí está llevado a Ancash Pero todavía no está Enterrado Porque recién Van a velar Lo van a velar todavía Pero ya está confirmada Esta información Sí, sí Ya está confirmado Los niños ¿Cómo se encuentran los niños? Su pronóstico es reservado ¿No? La niña está Pronóstico reservado Pero el niño sí está estable Está estable el niño El niño está estable Sí Muchas gracias Declaraciones de Walter Que es hermano justamente De Elmer Que viene acompañándonos Y vemos ahí En imágenes En ningún momento Walter se está Lo está dejando Solo A Elmer Y ya estamos En la plaza de armas De Guaura Ya entraron Los seis féretros A la plaza de armas Y nos dirigimos Hacia la iglesia San Francisco Díaz Tanto gente Tanto gente Esa empresa grande Pudiera respetar A ellos pobrecitos Justicia señora Es lo que se pide Justicia queremos Justicia Que paguen Que paguen Ese es el pedido Justicia ¿Qué pedimos? Justicia ¿Qué pedimos? Justicia Norma Huacanca ¿Presente? Norma Huacanca Presente Norma Huacanca Presente Y Erick Anderson Presente Erick Anderson Presente Eder Cornelio Y Elvira Presente Eder Y Elvira Presente Eder y Elvira Presente Eder y Elvira Presente Selena Senayda Bautista Senayda Bautista Detente Senayda Bautista Senayda Bautista Es justamente la mamá De Huerpanita ¡Vente! ¡Eres que hay en paz! ¡Justicia! ¡Justicia! Soy su tío de Norma Huacanca Tío Dirío Y bueno ya estamos llegando Muy buenos días Nosotros nos encontramos En el distrito de Guaura Hemos llegado justamente Hasta la casa De la familia Cornelio Cancha Donde lamentablemente Perdieron la vida Seis integrantes De su familia Hoy le dan El último adiós Pero dentro De estas personas Que han perdido la vida Hay dos padres de familia Que han dejado A un niñito De dos Años Y al que todos Le están denominando Al que todos Les están llamando El huerfanito De Guaura Vamos a conversar Con su tía Vamos a conversar Con sus familiares Para que nos cuenten Porque ellos Están pidiendo ayuda Justamente para Adriel Adriel tiene dos años Y necesita también Del apoyo De las buenas personas Y también de los empresarios Y por qué no decir También de las autoridades Patricia Es un momento Sabemos Muy difícil Para ustedes Pero están sacando Fuerzas De donde no tienen Los padres De Adrielcito Lamentablemente Fallecieron En este accidente Y él necesita mucho apoyo De aquí en adelante Sí, necesito bastante apoyo Porque parte de su pareja De mi sobrina Creo que sembraban Y por eso que ellos Trabajaban ahí En la chacra Y mi sobrina Lo trajo a su hermana Que le cuida A su bebé De nuestro pueblo De la sierra Y mi sobrina Y mi sobrina Es lo que se quedó Y nos apoyo Para mi sobrinito Que queda sin papá Sin mamá Y prácticamente Se me parte El corazón Que un niño De dos años Que haya pasado Por esto Yo también quisiera Llamar De la empresa Que tuvo la culpa También Que sea Como se llama Presente También Quisiera Más adelante Para que lo apoyen Para sus estudios Porque Si hubiera vivido Su papá Y su mamá La historia Hubiera sido otra cosa Adrielcito Tiene dos años A esa corta edad Él no entiende nada Él desconoce Qué es lo que está sucediendo Él Como tú indicas No necesita Bastante apoyo Es más Le hemos visto Que hoy con el celular Que está entretenido Esperando De repente Que sus papás Lleguen En la mañana En la tarde En la noche Para que le den Pues atención Para que le den Mucho amor Si Bueno Como todos los niños Hay veces Esperas tu papá Con ese Como se llama Cuando A veces Toca en la puerta El niño Acostumbra Esperar a su A su madre A su padre Llegar a casa Y ahora Lamentablemente No podrá hacerlo Pero que Ya partieron Ellos Ya están En otro lugar Pero el verbo Es lo que queda Acá Es muy difícil Todo este momento Que están pasando Hay mucha confusión Solo pedirle a Dios Que no los desampare En estos momentos A veces No hay justicia Para los pobres Pero si es que Hubieran tenido Para que Quizás ya Se hubieran hecho Justicia No hay justicia No hay justicia Este momento Es muy difícil Es muy complicado Adrielcito Se queda solo Tiene dos años Sus padres Han fallecido En este terrible Accidente Ellos se dedicaban A la cosecha A la siembra Del campo Y estamos compartiendo Esta historia Para que lo sepan Para que Tengan conocimiento Las autoridades Para que tengan conocimiento Los empresarios Porque este niño De dos años Necesita bastante apoyo Y necesita bastante amor Y hoy se queda Con su tía Justamente Que lo tiene cargado En estos instantes Te vas a hacer cargo De Adriel Le vas a dar Todo el amor Y le vas a dar Todo lo que necesita De aquí en adelante Como ver Nuestras hermanas Así Vamos a tener Mi sobrinito Y Ella prácticamente Se fue Hizo su mumba La verdad Que es Es muy difícil Muy complicado Ver Compartir esta historia Con todos Ustedes Ya Desde el Primer Momento En que supimos Del accidente Sabíamos Que había Un niño Que se quedaba Huérfano Y hoy Por fin Hemos podido Conocer Ubicarlo A él Y a su familia Es por ese motivo Por el cual Estamos haciendo Este enlace Esta transmisión Porque hay un número De teléfono Cuéntanos Un número De teléfono Al cual también Pueden Yapear Al cual Pueden Llamar Y Todo lo que Necesite Adriel En estos momentos Se le va a poder Brindar El número Es 930 727 083 Reitéranos Por favor El número Y al nombre De quien Está 930 727 083 Al nombre De Rosel Bautista Julio Ahí Ese número Pueden llamar O de repente También enviar Algún apoyo Económico Por medio Del Yape Claro Toda ayuda Se recibe ¿Qué es lo que Necesita Adriel En estos momentos Ahora Necesita Este Fleche Ropitas Y esas cosas ¿No? Es un niñito De dos De dos años Que necesita Muy aparte De todas De todo lo que Me estás diciendo Bastante amor Bastante cariño Bastante protección Claro Es muy difícil Ustedes como familia Poder afrontar Este momento Sí Es muy difícil Porque O sea Dejan a su hijo ¿No? Y el bebé recién Tiene dos años Y es muy difícil ¿No? Si alguna persona Quisiera tenerlo A Adriel Él se ha quedado Huérfano No ha pasado Por su cabeza Darlo en adopción Tampoco No 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 nos ha pasado así Ustedes van a afrontar Este momento Y Y Como sea Le van a brindar Dar ese cariño Ese amor Esa protección Que necesitan Sí Nos vamos a hacer Cargo de él A su mamá Ni a su papá Nunca le hubiera gustado Ni pensar No Quedarle en adopción No Eso no Eso no Ni Ni dudarlo No Hoy le van a brindar El último adiós A sus padres también Van a acompañar Van a estar ahí Hasta el último momento Sí Hasta el último ¿Cómo se llamaban Sus padres? Zenaida Bautista Julca ¿Y su papá? Eder Cornelio Cancha Era su papá Ajá Todos eran integrantes De la familia Que se dedicaban Justamente al campo Y se iban a trabajar Un domingo Que por lo general Muchas veces las personas Acostumbran A quedarse en casa A descansar Sí Por la situación Que se vive aquí ¿No? Hay veces Hasta Tienes que trabajar Hasta los domingos Para que te puedas Llevar un plato De comida ¿No? Porque por la situación Que vivimos ahorita Si no trabajas Como decías No comes Así es la vida Así es la vida Del campo Así es la vida De las personas Que viven De la agricultura De la siembra Sí Bueno Entonces esperemos Que el llamado Que ustedes están haciendo Como familia Pueda ser escuchado Por parte De la población Por parte De los empresarios Y por qué no También por parte De las autoridades Que de aquí en adelante No dejen solo Adrielcito Que lamentablemente Ha perdido A sus dos padres En este accidente Finalmente Algo más Que quieras agregar Que las autoridades Que se pongan Una mano Al corazón Y Que el apoye Más que nada A mi sobrino Para él En lo que Toda la ayuda Será bienvenida De ahí De ahí Le va a estar Muy agradecido Y su mamá Y su papá Se le agradecerá Desde el cielo Más o menos Gracias Por entrevistar Listo Muchas gracias Bueno entonces Vamos a finalmente A terminar Esta transmisión Recapitulando un poco De lo que nosotros Hemos conversado Esta mañana Justamente Con la familia De Adrielcito El niño De dos años Que ha perdido A sus padres En este accidente Lamentablemente Su papá Y su mamá Viajaban En este vehículo Que fue impactado Por El ómnibus De Suyana Express Ese es el motivo Por el cual Sus tías Están Haciendo el llamado A las autoridades A los vecinos A las personas De buen corazón Que lo ayuden Que no lo dejen solo Adrielcito necesita Mucho De aquí en adelante Hay un número De teléfono Hay un número De yape Que a ver Si me permites Finalmente para terminar Me puedes reiterar El número De yape El número Es 930 727 083 Al nombre De Rosel Bautista Julio Ahí pueden llamar Y pueden hacer Toda la ayuda Que necesitaría Si Bien Listo Muchas gracias Bueno Entonces Vamos a continuar Aquí en el sitio De Guaura Los féretros Ya en estos momentos Se encuentran afuera De la casa Y a la una de la tarde Se va a realizar Una misa de cuerpo Presente Para después Dirigirse Hacia el cementerio El Carmen Más conocido Como lo Llegará En el distrito De Guaura Porque lo pediste Vuelve a Huacho Los productores De Gamarra Si Por segunda vez Vuelve a Huacho La gran feria De Gamarra Para tu ciudad Los originales Los del Polo Verde Con más de 40 empresarios De diferentes rubros Ya conoces La calidad De nuestras prendas De vestir Y calzados Regresamos Con los modelos Y diseños De moda A precios De fabricantes Directamente Desde el emporio Comercial de Gamarra Estaremos los días Viernes 22 Sábado 23 Y domingo 24 De marzo En el local El Retablo Ubicado en la esquina De calle La Palma Y Nicolás de Pierola Desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Como me duele Dejar Con más de 40 empresarios De diferentes rubros Por cada compra Reclama tu ticket Y entra al sorteo De más de 250 premios En el local El Retablo Ubicado en la esquina De calle La Palma Y Nicolás de Pierola Abre sus puertas Los días Viernes 22 Sábado 23 Y domingo 24 De marzo Desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Con la gran feria De Gamarra Para tu ciudad Los esperamos Visita nuestro Facebook De Gamarra Para tu ciudad Porque acá puedes encontrar Toda la variedad Que el hipermercado tiene Pero en menos Metros cuadrados Recorridos Porque la vocación De servicio Para nosotros Es principal Recordarles A todos nuestros clientes Que aquí En Plaza Autoservicio Manejamos una amplia Variedad de productos De muy buena calidad Y recordarles Que en Plaza Autoservicio Tu tiempo Vale más En Plaza Autoservicio ¡Suscríbete al canal! 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 Ya celebramos nuestros 15 años y continuamos actualizándonos para ofrecerte los mejores y modernos tratamientos para uñeros, juanetes, plantillas. Ahora, con una mirada microscópica, observaremos tus uñas. Ah, y no te olvides que seguimos ofreciéndote productos ortopédicos, porque no se consigue el éxito si no buscas primero a Dios. Ya llegó el mejor gas del norte chico a Huacho, un gas 100% huachano, el gas de mejor calidad, rendidor y de mayor seguridad y siempre con el precio exacto. Pronto gas, el gas que dura más, pide su balón llamando al 944-459-505 o al 468-4017. Pronto gas, el gas que dura más y con el precio exacto, directo de planta. En Huacho, donde yo vivo, hay un pollo que es muy rico, tan jugoso y sabrosito, me lo como toditito. ¿Quieren su yayos? ¿Quieren su yayos? Quieren su yayos, sí, quieren su yayos, ya, no lo pueden negar, quieren su yayos, ya, no lo pueden negar, quieren su yayos, ya, ¡ayos! Muy bien, vamos a continuar con más información a través de Cable de Color Canal 36. Ya los hemos invitado a participar de la gran campaña de atención oftalmológica, que es diferente, digamos, a una campaña de salud visual. Las atenciones oftalmológicas vienen de la mano con un profesional, un médico especialista de la rama. Y este médico, don Guido Palomino Guamán, viene también de la mano con precios sociales, costos sociales. Usted va a comprar unas gafas 50% después. Se hace un convenio para que todo el colegio, para que toda la universidad, la empresa, el negocio, para que todos se hagan su chequeo, descuente. Se va a hacer de repente algún tratamiento, alguna cirugía, igual, precios rebajados. Es una empresa que está buscando que cada vez más personas dejen esa mala costumbre que tenemos de ir al médico cuando ya está todo complicado. Cuando ya está todo arruinado, queremos que nos curen en 24 horas. Para mañana queremos la solución. Y eso, técnicamente, pues es imposible. Jennifer Cajo está con nosotros. ¿Cómo estás, Jennifer? La campaña continúa desarrollándose en Guacho. Bienvenida. Muy buenas noches, señor Oscar. Muchas gracias. El medio de comunicación por el espacio brindad un saludo cordial y afectuoso a cada uno de sus televidentes a esta hora de la noche. Nosotros somos G.I.N. Atenciones Ophthalmológicas, brindando nuestra especialidad en ophthalmología a un precio social accesible para toda la provincia de Guaura, Guacho. Ofreciendo siete exámenes muy importantes para descartar fallas refractivas. ¿Qué quiere decir? Estás empezando a mirar borroso de lejos, distorsionado de lejos, borroso de cerca, las letras pequeñitas ya no puede distinguir muy bien. O de repente está surgiendo una enfermedad ocular que esté dañando alguna parte importante del ojito. Dentro del ojito, también vamos a diagnosticar las patologías oculares. Usted es atendido por médico oftalmólogo formado en el hino del Dr. Guido Palomino Huamán con 20 años de trayectoria oftalmológica. Es muy importante que nosotros una vez al año realicemos nuestros chequeos preventivos oftalmológicos. En este caso, nosotros atendemos toda la parte refractiva y la parte patológica. Porque dentro de nuestro ojito tenemos partes muy importantes que con el tiempo se puede ver afectadas. La retina, la mácula, el nervio óptico, el cristalino, la córnea. Y hoy en día, nuestro uso excesivo de aparatos tecnológicos va afectando a nuestros ojitos. ¿Por qué? Porque todo dispositivo digital emana una luz azul que nosotros lo vemos como una luz blanca. Y a veces medio en serio, medio en broma, en las redes sociales, en el TikTok, que las damas lo utilizan con el brillo bajito. Pero los varones le ponen el brillo al máximo. Sin querer queriendo mañana, tarde, noche, porque este aparatito no lo soltamos nunca. Nos está afectando y poco a poco nos está minando. Sí, bajo un estudio, nosotros comúnmente estamos en los dispositivos digitales más de 12 horas al día. Los 365 años. Este año, 366 años. 366 días. 366 días, perdón. Me equivoqué. Lo siento. Estamos en este dispositivo digital. Y este dispositivo digital afecta de una otra forma a una parte crucial de nuestros ojitos. Bajo una investigación, se dice que las luces azules de todo dispositivo digital va a dañar a una parte crucial, a la retina. ¿Qué quiere decir? No sé si me pueden ayudar con la cámara. Por favor. En este caso, yo he traído un pequeño aparatito. Ahí nada más. A ver. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, no sé si puedes visualizar. Por ejemplo, esta luz es del dispositivo digital. Lo voy a sacar un ratito al humor vitrio. Voy a sacar un poquito a esta parte para que ustedes se den cuenta. Va a llegar hasta la retina. Toda esta lucecita va a llegar en esta parte. No es tan fuerte, obviamente, esta luz solo es para la demostración. Básicamente, va a dañar a la retina. Este ingreso de luz lo emana todo dispositivo digital. Por eso, hoy en día, todo lente de medida, por lo menos, debería tener una protección llamada Blue Defense. ¿Por qué? Porque cuando uno está en estos dispositivos digitales, va a emanar este tipo de luz azul. Que lo vamos a ver en la hojita. A ver. Este tipo de luz azul. Se nota. Y, por favor, vamos a tener ese tipo de luz azul. ¿Qué pasa cuando el ojito está expuesto muchas horas? Todo este ingreso de luz azul de los dispositivos digitales va a ingresar hasta la retina. Y, bajo una investigación, se dice que esta nueva generación va a sufrir a la retina, justamente por los dispositivos digitales. ¿Y qué pasa cuando un lente tiene la protección Blue Defense? A ver. No va a ingresar. Vemos. A ver. Creo que voy a hacer esto. Un momento, por favor. Ahí está. No va a ingresar. Bordeo todo. No ingresa. Y, por ejemplo, tenemos otra tecnología. Que, por ejemplo, las personas que tienen mucha sensibilidad a las luces fuertes, se llama Photomatic. Lo voy a poner con la hojita, no se preocupen, para que puedan ver. Y, esta tecnología... Ahora se llama Photomatic, porque creo que era Photogray, ¿no? Sí. Anteriormente se llamaba Photogray en los cristales, pero solo tenía la protección, básicamente, para las personas que tenían mucha sensibilidad, que se oscurezca. El Photoblue, o el Photomatic, tiene la protección V400. En este caso, esta es una luna con los cuatro tratamientos. Tiene antirreflejo, tiene Photomatic, tiene Blue Defense y V400. ¿Qué pasa? No van a pasar las luces azules de los dispositivos digitales. Cuando la persona se expone al sol, se va a oscurecer. Y, en este caso, cuando el paciente está en una zona que no hay mayor intensidad de luz, se va a aclarar. Por ejemplo, ¿usted, señoras, ha visto este pedacito de mi dedito que le he puesto? No se ha oscurecido. ¿Por qué? Porque la tecnología únicamente se va a oscurecer cuando la persona está con el mayor tiempo de exposición al sol. Por donde la luz, por donde el Photomatic se oscureció, es básicamente por donde la luz está muy intensa. Y cuando no está intenso, se puede poner transparente. Esa es la tecnología del Photoblue. ¿Por qué es muy importante hablar de las tecnologías? Porque hoy en día la radiación ultravioleta afecta esta parte importante de nuestro ojito. Miren. Tenemos córnea, iris en la parte del centro pupila. Llegamos al cristalino. Este cristalino es muy importante para cada uno de nosotros. Y tiene la función... Eso sí lo reemplazan, ¿no? Sí, cuando sufre de catarata. Lo sacan y te ponen... Un lente intraocular. El resto no. Nada más se puede reemplazar. Exactamente. Porque algunos dicen, no, con un láser se arregla todo. No. Todo va a depender del diagnóstico previo y si el paciente es candidato para la operación. Y si influye mucho la agudeza visual del paciente. Eso es clave para todo tipo de cirugía. A veces se puede llevar por la publicidad, ¿no? Y uno dice, no, sí, yo he visto que ahí en la televisión un rayito y ya está. Se arregló todo. No todos son candidatos para la operación refractiva con láser. Por ejemplo, para las personas que queremos dejar de utilizar lentes, hay una operación con láser para dejar de utilizar los lentes. Pero previamente hay exámenes para ver si el paciente es candidato o no para la operación. Y si tiene una muy buena agudeza visual. No es que, ah, no utilizo ahora mis lentes porque yo sé que a los 21 años hay operación y ya, me opero. No es así. Influye mucho la agudeza visual del paciente que debería llegar a un 20 sobre 20. Pero seguí explicando. La radiación ultravioleta perjudica a esta parte del ojito, al cristalino. Muy aparte de que con la edad se va a ir deteriorando justamente el cristalino, parte de la edad. La radiación ultravioleta también perjudica. Y este cristalino que es transparente, se va a ver opaco, borroso y por eso las personas sufren de catarata. Y por eso es muy importante que el lente que usted utiliza diariamente debería tener protección V400 para proteger de la radiación ultravioleta. Blue Defense para las luces azules de todo aparato tecnológico que va perjudicando a la retina. Ya está en investigación eso. Antirreflejos para los reflejos fuertes. Fotomatic para las personas que tienen fotofobia, fotosensibilidad. Y los cuatro tratamientos se puede poner, sí, en un lente. Dependiendo de las actividades diarias del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, no tienen sensibilidad a las luces fuertes. Yo no digo a la radiación ultravioleta, sino a las luces fuertes. Hacen esto porque no soportan o achinan los ojitos porque no soportan las luces fuertes. Ese es el fotomatic que sirve para eso. Personas que estamos en los dispositivos digitales, computadora, laptop. Incluso un niño hoy en día de dos, tres añitos. Desde que nace ya está lleno. Exactamente. Y eso va perjudicando padres de familia. Es muy importante que hoy en día todos los lentes de medida, ya sea un monofocal, un bifocal o un multifocal, como mínimo se presente con tratamientos Blue Defense, antirreflejo y V400. Que es muy importante para nuestros lentecitos y para el cuidado de nuestros ojos. Usan varias gafas, ¿no? Este para ver de cerca, este para ver de lejos, este para el descanso, este ver. Y esta tecnología ya tiene, digamos, los bifocales, los multifocales, ¿no? Sí. Por ejemplo, el señor Oscar, yo le hice ver de manera interna, no se va a notar en la cámara. Pero el señor Oscar se dio cuenta que esta lunita tiene una oblea que se conoce como un bifocal invisible. Que a lejos no se nota la diferencia del campo visual de lejos y cerca, pero de muy cerca sí se nota la oblea. Eso es el famoso bifocal invisible. También hay un bifocal flap top que con una rayita para diferenciar lejos y cerca. Y lo último en tecnología sería un multifocal que te da lejos, intermedio y cerca con un solo lentecito. Este es el multifocal. Bueno, no lo traje la luna correspondiente, pero es básicamente lejos, intermedio y cerca y no va a haber ninguna diferencia de campos visuales. ¿Por qué? Les explico. Y ahora, ¿puede haber un multifocal con esa foto? ¿Fotomatic? ¿Fotomatic? Sí. Ah, ok. Miren. Y la ventaja es que eso en la campaña, 50%. Sí. En este caso, por ejemplo, la función del multifocal es lejos, intermedio y cerca, señorita Jennifer, pero yo sé que son dos campos visuales, lejos y cerca, que generalmente se escuchan. El campo intermedio, apreciados televidentes, es, extendemos el brazo, esta es la medida intermedia, que generalmente, como por ejemplo, vemos al señor Oscar que pasa los 40 centímetros, es con su lapto, esa es la medida intermedia. Un lente de cerca no cumple la función de la medida intermedia. Un lente de lejos no cumple la función de la medida de cerca. Pero hay un mito, dicen, pero mi hijo con un lente que tiene, mira, lejos, cerca y todo. Recuerden, amables televidentes, que a partir de los 40 años, todos vamos a sufrir presbicia. Resbicia. ¿Qué quiere decir? De 30 a 40 centímetros ya se nos va a complicar el insertar el libro en la aguja, leer las letras pequeñitas. Vamos a estar haciendo este movimiento, porque acá no vas a poder ver qué es la posición de lectura, sino vas a hacer esto. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un buen asesoramiento en el servicio de óptica. Y esta gran campaña te presenta con un 50% de descuento en todo el servicio de óptica, con monturas de alta calidad para usted, para sus niños, con diferentes modelos para todas las tonalidades de piel, de acuerdo al rostro, también de los pacientes, los gustos y un buen asesoramiento. Es muy importante. Y lo mejor de todo, que es un precio accesible. Entonces, usted será atendido por el médico ophthalmólogo, el doctor Guido Palomino Huamán, con 20 años de trayectoria, por 20 soles. Y accedes a 7 exámenes ophthalmológicos para descartar y ver toda la anatomía del ojito, si algo está fallando. Y el especialista es formado en el Instituto Nacional de Ophthalmología. Es una gran ventaja que tiene toda la provincia de Guaurahuacho, acceder a esta gran campaña de G.I.N. Atenciones Ophthalmológicas. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener una cultura de prevención y cuidar nuestros ojitos. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Si usted es padre de familia, toma en consideración la salud visual de tus niños, porque está en sus manos, que ellos tengan una muy buena agudeza visual y detectar a tiempo las fallas refractivas que son tan comunes en los niños. Miopía, astigmatismo, hipermetropía. Esas fallas refractivas provocan que el paciente mire mal, borroso. Muchas veces dice, pero ¿por qué voy a utilizar lentes? Y miro, miro. Una cosa es mirar y otra cosa es mirar bien. Tener una buena agudeza visual y mirar con la nitidez necesaria. Muchas veces nos equivocamos y nos acostumbramos a ver mal, lamentablemente, y eso va a provocar otros daños más adelante. Sí, efectivamente, efectivamente, yo ya a mis 46 años, yo también me jacto, puede tener una buena visión, pero ya las letras pequeñitas ya me cuestan. Entonces, hasta que ya por fin me puse ya los... Los lentes de cerca. Claro, puede leer con normalidad, ya no está haciendo esfuerzo visual, ya no está haciendo esto el señor Oscar. La siguiente nota, Switcher. Así. No, es muy importante que nosotros tengamos el cuidado que amerita. Nuestros ojos son la ventana de la vida para cada uno de nosotros. Tenemos la dicha de que este órgano esté en funcionamiento. ¿Cuántas personas que por diferentes motivos de la vida no nacieron con la dicha de ver, de tener una buena visión, o por diferentes factores perdieron la visión? Mi abuelo perdió la visión por un golpe en la cabeza. Sí. Él tenía, bueno, una puerta de metal le cayó. Los golpes muy fuertes pueden dañar incluso a una parte importante. Me imagino que de repente puede ser, no sé, el diagnóstico del paciente. Pero lo operaron, lo recuperó, pero le dijeron reposo absoluto. Absoluto. Muchos pacientes no hacen eso. No hizo el reposo y lo perdió. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos muchos golpes muy fuertes en la cabeza, uno muy fuerte, puede dañar la parte interna, en especial la retina. Y la retina es una parte muy delicada de nuestros ojitos. Por eso es muy importante que usted, amable televidente, tenga un chequeo preventivo. Por ejemplo, el día de hoy a un paciente le dicen, señor, usted no tiene catarata, no tiene glaucoma, no tiene carnosidad, no hay ninguna patología. Incluso mira muy bien, no tiene ni falla refractiva. Y el paciente se confía. El siguiente año, pero el año pasado me dijeron que mire bien, o sea, ¿para qué me voy a ir si recién ha pasado un año? Lo que pasa, amables televidentes, es que hay enfermedades como glaucoma que dañan al nervio óptico, que son silenciosos, que no presentan síntomas. Y ese año que usted no se ha ido a hacer un chequeo oftalmológico, puede que esté surgiendo esta enfermedad. Por eso es muy importante la cultura de prevención, tanto en los niños, adultos y las personas de la tercera edad. Y sobre todo, saber la historia clínica oftalmológica de nuestras familias. Por ejemplo, el señor Oscar sabe que su papá perdió la visión. Mi abuelo, mi abuelo. Perdón, su abuelo. Papá Pancho, que padre cansa. Y ya también, sus hijos también utilizan lentes, me imagino, tienen un control adecuado y es muy importante, porque la visión es la ventana de la vida. Gracias a eso podemos trabajar, estudiar, hacer todo lo que nosotros deseamos día a día. Y debemos aprender a cuidarlo. Y hoy, el uso de aparatos tecnológicos, computadora, laptop, todo es a color. Usted nos está viendo en una pantalla a color, Full HD. Y eso también, poco a poco, va perjudicando a nuestros ojitos, la radiación ultravioleta. Y es muy importante que todos nosotros aprendamos a tener una cultura de prevención. Que así les invito a asistir en el Club Iniciación. Estamos en Avenida Sala Berri, 459. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Usted es atendido por el médico oftalmólogo, el doctor Guido Palomino Guamán. Señorita Jennifer, ¿y cómo corroboro que es médico oftalmólogo? Escribe, en el colegio de médico, doctor Guido Palomino Guamán. También está ahí su colegio médico Perú. Su número es 36938. Y registro de especialidad 17926. Colocan esa información y sale que es médico y con especialidad en oftalmología. Para descartar patologías, fallas refractivas, va a operar. Incluso el día de hoy, el paciente que fue operado el día martes de catarata, ha tenido su control y está muy feliz por toda la atención del médico oftalmólogo. Que así aprovechen. Es médico oftalmólogo especialista formado en el INO. Para que usted y su familia sepa lo que realmente está pasando. Un precio accesible, 20 soles. Es un gasto mínimo social para que usted y su familia sea atendido por médico oftalmólogo. Va a hacer 7 exámenes oftalmológicos. Un 50% de descuento en todo el servicio de óptica. Los lentes con tratamiento Blue Defense, antirreflejo UV400, fotomático. Todas las tecnologías habidas y por haber en el servicio de óptica con un gran asesoramiento. Y también cirugías de catarata y carnosidad. Vamos a ejecutar aquí en la misma ciudad de Huacho cirugías de carnosidad. Que aprovechen porque los cupos van a ser limitados. Es una operación bastante ambulatoria. Y en unos días yo voy a traer el testimonio del paciente que ha sido operado bajo el mando del Dr. Guido Palomino de catarata. Una operación muy exitosa. Como de muchos de sus pacientes que él mismo ha operado de las diferentes patologías. Perfecto. Muy bien. La profesora Anilda nos dice... A ver, me dice aquí. Mi photomatic no se nota la oblea. ¿Es realmente un multifocal? ¿O necesariamente debe tener la oblea? Ya. Para que entiendan la diferencia. Un bifocal, su propio nombre lo dice B. B2. Dos. Exactamente. Se puede... Hay dos tipos de bifocales. El flap top, que se nota la rayita, que sí es muy visible. Y el invisible, que a distancia no se nota, pero una persona muy detallista. Y el mismo paciente se da cuenta que hay una oblea. Como el mismo señor Oscar que lo va a visualizar ahora, esta lunita, que es un bifocal. Ok. Sí, bueno. Abajito parece una lupa, ¿no? Una lupita. No es lupa, no es... Porque tengan en consideración algo. Ha dicho un término muy importante el señor Oscar. Lupa. Los lentes de cerca no son lupa. Lo que la persona... Obviamente eso no es la medida del señor Oscar. Porque también influye la edad. También para la presbicia. Pero los abuelitos le venden el bazar suelo, le venden lupa. No. Ese es el mayor error de muchos pacientes. Se lo pone y digo, perfecto. Ya con esto me quedo. Influye la edad, la capacidad visual del paciente y descartar si tiene falla refractiva de lejos. Porque hay unas fórmulas, lo que hace en el laboratorio, para justamente dar con la medida exacta de la fabricación de las lunas. Y el lente de cerca agranda las cosas. Lo que uno debe hacer es que las letras pequeñas, tal cual el metraje, el centímetros que tiene esa letra, en ese tamaño tiene que ver el paciente. No agrandarlos. Y eso perjudica mucho los ojitos. Y el multifocal te da lejos, intermedio y cerca y no hay ninguna oblea, una rayita, nada. Es la diferencia. Y las personas de cero, voy a decir de cero a 40 años, utilizan un lente monofocal como mi persona. Que nos ayuda para todos los campos visuales, porque no todavía suprimos de presbis. A partir de los 40 recién, por ejemplo, yo sé que a los 40 y tantos, voy a tener que utilizar un lente de cerca. Y es parte natural de nuestros ojitos. Listo. Muy bien. Atención entonces con la gran campaña de atención oftalmológica en Guacho. Bueno, bonito, barato, cerca, céntrico, club, iniciación. Bueno, están ustedes invitados a participar de esta gran campaña 993-138-603-907-691-864. Separa tu cita ahora, separa tu cita ya. La campaña comienza a las 8 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Evite ir a las 6 y 55, ¿no? Aquí en Guacho, le voy a contar una incidencia. En Guacho, creo que las personas recién se desocupan en el horario de la tarde, en la mañana normal. En el horario de la tarde recién se van a partir de las 4 de la tarde, 5, tirando para 6 de la tarde. Y ustedes pueden aprovechar de 2 de la tarde a 7 de la noche, a las 2 de la tarde, 2 y media. Los pacientes no llegan. Están almorzando, están almorzando. Exactamente. Pero aprovechen esos horarios, de repente tienen un tiempo muy ocupado y así. Y quería decirle, señor Oscar, que agradecemos al Colegio Ricardo Palma, al Colegio El Ventista, que nos aceptó el convenio institucional para recordar a los padres de familia, estudiantes y a los docentes que tenemos el convenio ya institucional. Ayer tuvimos una charla con todos los padres, vi a Zoom, gracias a todos los administrativos del colegio por permitirnos. Y ellos tienen un precio más social de lo que ya estamos hablando. O sea, te pagan 20, pagan menos. Menos, así es. Y también con los descuentos. Los padres de familia, los alumnos, los docentes, los trabajadores del colegio. Sí, todo. Y esperemos que los documentos que hemos enviado tanto para las municipalidades de Santa María, Guaura, incluso de la Municipalidad Provincial de Guacho, Guaura, Guaura, Guacho, perdón, nos acepten y podemos tener este alcance masivo, porque el objetivo del doctor Guido Palomino es que la población tome una cultura de prevención, aprenda un poquito más sobre oftalmología, de sus diagnósticos, que es tan importante, porque este órgano no tiene reemplazo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Volvemos ya con lo último del programa a través de Cable Color Canal 36. Porque lo pediste, vuelve a Guacho, los productores de Gamarra. Sí, por segunda vez, vuelve a Guacho, la gran feria de Gamarra para tu ciudad. Los originales, los del Polo Verde, con más de 40 empresarios de diferentes rubros. Ya conoces la calidad de nuestras prendas de vestir y calzados. Regresamos con los modelos y diseños de moda, a precios de fabricantes, directamente desde el Emporio Comercial de Gamarra. Estaremos los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo, en el local El Retablo, ubicado en la esquina de Calle La Palma y Nicolás de Pierola, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¡Cómo me duele dejar de verte! Con más de 40 empresarios de diferentes rubros. Por cada compra, reclama tu ticket y entra el sorteo de más de 250 premios. En el local El Retablo, ubicado en la esquina de Calle La Palma y Nicolás de Pierola. Abre sus puertas los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, con la gran feria de Gamarra para tu ciudad. ¡Los esperamos! Visita nuestro Facebook de Gamarra para tu ciudad. Problemas con la próstata, no puedes comenzar a orinar, te salen gotas con esfuerzo, te levantas varias veces en la noche sin resultados, tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario, pare uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. ¡Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones! ¡Exija Biopros! En su nueva presentación, revise la base del frasco y busque en alto relieve, el original. Y la tapa en bajo relieve, Biopros. Y en las tabletas inglesas, Biopros. Llame y haga sus consultas de Biopros, el original. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sauna y masajes vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días. Previa reservación al 939-332280. Saunas y masajes vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Renier Cuguacho. Bienvenidos a nuestra cocina del Clásico del Mar. En el Clásico del Mar utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte, chico. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cocteles únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla. En calle El Inca 286 somos Cevichería El Clásico del Mar. El verdadero sabor del norte, chico. Aúja, artistas unidos de jóvenes aficionados. Te invita a apreciar la gran ópera rock más famosa de todos los tiempos. Jesucristo, Super Star, temporada 2024. Este viernes 29 de marzo, 7 de la noche, en el Polideportivo de Luis Fabio Chamar. Podrás apreciar un magnífico espectáculo de música, baile y muchas sorpresas. Ven con toda la familia. Aúja, 32 años haciendo arte en nuestra provincia. Te esperamos. No faltes. Hay un proyecto que se ha iniciado ya hace algunos años que se denomina Perú Sí Lee. Y es que, viendo los rankings y los últimos datos, estamos abajo. Estamos en la cola. Estamos con la selección peruana. Estamos al final de la tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar nuestros hábitos de lectura. Y nuestros amigos del Colegio Ricardo Palma, aquí de Huacho, están organizando una gran campaña de donación de libros. Van a donar a nivel nacional 2 millones de libros. En Huacho, por ejemplo, en la Plaza de Armas, va a haber una jornada del día de mañana. Así que todos están invitados para participar de este gran evento. Dani Durán, que está con nosotros. Él representa esta institución educativa. Dani, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Una alegría poder estar acá representando a la educación adventista. Nosotros utilizamos este libro para poder llegar a muchos hogares y, como ya mencionaba, por un propósito, ¿no? La lectura en nuestro país, la verdad, estamos en los puestos de abajo. Entonces, el proyecto Perú Sile lleva a concientizar a las personas a poder leer. Entonces, cada año nosotros obsequiamos un libro distinto a las personas de manera gratuita. Este año estamos repartiendo lo que es el libro de El Conflicto de los Siglos, de la escritora Elena G. de Huay. Nosotros estamos acá en Huacho, en José T. García 270, el Colegio Ricardo Palma. Y en todo el Perú también tenemos más de 60 colegios adventistas. Correcto. ¿Esto es un solo día? ¿Mañana? Bueno, nosotros tenemos a lo que nosotros denominamos la Semana de la Esperanza. Nuestro día central es el sábado 23. Nosotros, como colegio, durante esta semana vamos realizando distintas actividades. Por ejemplo, en la mañana estuvimos con los bomberos. Fuimos llevando víveres, alimentos, ya que ellos sabemos que dan su tiempo, su vida por cuidarnos de nosotros. Y justamente la campaña Perú Cile también concientiza a ayudar al más necesitado. Es por eso que nosotros, durante esta semana, también realizamos lo que son actividades solidarias. Correcto. Ahora, estaba leyendo aquí un alcance sobre Perú Cile. Es una iniciativa destinada a promover la lectura en el país. Consiste en una serie de programas y acciones para fomentar el hábito de la lectura en la población peruana. Desde la infancia hasta la edad adulta. Esto puede incluir campañas de concientización, actividades en escuelas, bibliotecas, programas de incentivo para la lectura, entre otras estrategias. El objetivo es mejorar los índices de lectura para promover el acceso a la educación a través de la lectura en el Perú. Bueno, yo con mis hijos, a veces me piden propina, ¿no? Me dice propina, yo trabaja. ¿Qué puedo trabajar? Digo, ya, léete todo el libro y te doy 20 soles. Uff, un día se lo acaban. Digo, ya. Y empezamos a hablar del libro, empezamos a hablar, ya está. Bueno, ellos creen que se han ganado 20 soles fácilmente. Pero yo creo que estoy haciendo una mejor inversión porque ya todo esto entra, pues, a la cabecita a través, pues, de la buena lectura. Tengo entendido que mañana van a estar en la Plaza de Armas a partir de qué hora. ¿Este es un libro meramente religioso? Bueno, este sí. Nosotros durante los años vamos compartiendo libros diferentes. Pueden ser libros de psicología, libros de salud, libros que realmente llegan principalmente al corazón de las personas y a la familia. Y justamente lo que usted... El gran conflicto habla, pues, del bien y el mal. Así es, el gran conflicto y sobre las cosas que van a pasar y lo que sucedió en la historia. Algo muy importante que mencionaba, señor Oscar, era justamente el buscar formas para que nuestros chicos lean. En el Colegio Ricardo Palma, justamente el día de hoy, se organizó el primer concurso de lectura, justamente, de este material. Antes de que los chicos salgan a repartir este material, nosotros lanzamos el concurso y vamos a obsequiar el día de mañana una bicicleta. Muchas personas nos apoyaron al poder conseguir esta bonita bicicleta y los chicos, al ver la bicicleta, se animan, están ahí. Y justamente quería felicitar, ¿no? El día de hoy salieron 10 finalistas de cada año. Tenemos al alumno Ari Chávez Cerrones, André Jesús, del primer año, Alison Guaranga y Génesis Mazuelos, del segundo año, Johan Ocaña y Gonzalo Noriega, del tercer año, Alonso Jacobo, Camila Vargas, del cuarto año, y Rebeca Navarro y Yair Daniel, que son nuestros finalistas. Y de mañana va a ser la gran final y esperemos que no solamente por una bicicleta lo puedan hacer, sino también concientizar la lectura de nuestros chicos. Un truquito, un truquito que se utiliza, bueno, que lo utilizo yo, cuando leo evito hablar, ¿no? Por ejemplo, no digo, Lutero comparece, ¿no? De nuevo, ante la dieta, ¿no? No. ¿Por qué? Porque a ese momento, al momento que hablo, ¿no? Entonces funciona aquí, funciona aquí, funciona aquí, funciona aquí, entonces estoy haciendo mucho trabajo. Entonces lo que tienes que hacer es mover los ojos nada más. Y si mueves los ojos, claro, al principio te va a doler, pero a medida que vas practicando, te mueves solo los ojos, sin hablar, sin hacer ruido, sin... Te concentras y la retención de todo lo que lees es realmente sorprendente, ¿no? Y ya llega un momento en el que las palabras y las hojas van avanzando rapidito, rapidito. Pero evitar eso, ¿no? Hablar, de repente leer en voz alta, ¿no? Porque se activan otros sentidos también. Y, bueno, un truco que a mí me ha servido, una técnica que a mí me ha servido para poder leer y tener una mayor retención. El gran conflicto, una saga milenaria y su sorprendente final. Vamos a estar entonces el día de mañana con el Colegio Ricardo Palma en esta gran campaña denominada Perú sí lee. Y desde aquí, de repente, hacer algún concurso, ¿no? El niño que se lee dos libros, el niño que se lee tres libros, cuatro libros, cinco libros, diez libros, veinte libros al año, pues debería llevarse un gran estímulo. Yo me voy a quedar misios si sigo con esa técnica de veinte soles por libro. Bueno, pero no es un libro muy grande, más o menos, y de acuerdo a su edad también, ¿no? Pero ya están, ya están entrándole ya al ritmo de la lectura. Así es, señor Oscar. Este año esperemos realmente también poder sobrepasar los dos millones de libros que se repitieron acá en el Perú. Así que si ves a algún joven, algún niño por la calle y te obsequia este material, acéptalo con mucho cariño. O si ves también con este polito, ¿no? Que es prácticamente el eslogan de nuestra campaña Perú sí lee por un futuro mejor. Y donde tenemos que más trabajar es justamente nuestros pequeños. Que ellos amen la lectura. Es decir, creo que tendremos mejores profesionales y un mejor futuro para el Perú. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Dani, por esta visita. Y mañana nos vemos en la Plaza de Arte. Muchas gracias, señor. Perfecto. Vamos. ¿A dónde nos vamos? Vamos con la Promo 99. A ver, del Colegio Pedro Paulet, ya que estamos en modo colegio, vamos a la Promo 99. Así como la Promo 93, el quinto K, se ha puesto las pilas para arreglar el puente peatonal del Colegio Luis Fabio Llamar. Bueno, aquí también la Promo 99 está organizando un campeonato deportivo. Y lo que se recaude va a ser en favor de su alma mater, ¿no? De su colegio Pedro Paulet. Más detalles con el director Yuri Agauto Liberato. Adelante. Realiza por parte la Promo 99. ¿Qué tal? Buen día. Este año nuestro emblemático Pedro Paulet cumple 78 años de vida institucional. Y coincidentemente también la Promo 99 cumple 25 años de haber dejado las aulas del colegio. Y en esta medida, la Comisión Organizadora de las Bodas de Plata han venido a coordinar. Es la única promoción que ha venido a coordinar para realizar sus actividades con el conocimiento, con la autorización, digamos, con el respaldo institucional del colegio. Y, pues, efectivamente, se les está dando todo el apoyo del caso. Para todo el protocolo que implica los 25 años, la clase del recuerdo, su celebración, y todas las actividades que van a realizar con el propósito de celebrar estas bodas de plata, tienen la autorización del colegio. Y, reitero, es la única promoción que tiene el respaldo institucional de la institución educativa para poder realizar sus actividades. Eso también es marcado, bueno, en su aniversario, también en el colegio. Y, obviamente, pues, esto también es un, digamos, un aporte importante para el colegio, también para poder, quizá, pues, tener algún apoyo correspondiente para la institución educativa. Sí, efectivamente, eso se espera siempre en nuestros exalumnos. Pero, más allá de ello, debo decir que de las promociones que siempre están participando en las actividades del colegio, vienen a apoyar a veces en el tema de la organización de la banda de música, en las actividades del colegio, en el tema de publicidad, para algunas actividades que nosotros tengamos que hacer, es justamente los integrantes de esa promoción que egresaron y que ya están, pues, cumpliendo 25 años sin haber salido del colegio. Ahora, ¿cómo siente, digamos, la institución educativa, bueno, usted como director también, este, digamos, este soporte, este apoyo siempre de la promoción 99, ¿no? Que siempre están al tanto, digamos, de cómo va su colegio, de cómo va su mamá. Sí, siempre es grato saber que los exalumnos están pendientes de su colegio. Siempre es grato recibirlos, siempre es grato compartir con ellos y es muy conmovedor y gratificante cuando ellos, pues, llaman a sus maestros que les han enseñado durante su educación secundaria y, pues, comparten un momento en la clase del recuerdo para que viajan en el tiempo y puedan vivir, pues, todo lo que fue una educación secundaria que entiendo fue agradable, fue exitosa y fue muy gratificante aquí en el emblemático Pedro Paulet. ¿Quién tuvo la oportunidad de enseñar a uno de estos promocionistas? Sí, sí, en ese tiempo justamente yo llegaba al Pedro Paulet y pude compartir el aula con algunos de ellos y, sí, guardo muy interesantes recuerdos de todos ellos. Ahora, ellos, muchos quizás también están fuera del guacho, del país. Hacer el llamado. Quizás no podemos acercarnos físicamente por motivo de trabajo, la distancia. Algunos están fuera del país, entiendo. Pero siempre ahora con la comunicación tan cercana que tenemos a través de redes sociales podemos hacer llegar el apoyo moral y también, ¿por qué no, económico? Tanto en la promoción como al colegio. Muy bien, demarcados en este caso, director. Bueno, es importante que la promoción 99 hoy, como usted dice, siempre ha estado al tanto del colegio. Esta vez no será la institución, ¿te cuenta cuenta con todo el respaldo del estudio? Sí, sí, reitero. Es la única promoción que tiene el respaldo institucional del emblemático Pedro Paulet, su colegio. Exactamente. ¿Cuánto, digamos, coayuda, pues, digamos, de los ex-alumnos, pues, participa en esta jornada? Sí, en realidad tenemos toda una serie de actividades que también lo vamos a convocar para que nos apoyen. Y reitero, como un estamento más de la comunidad educativa, el apoyo de los ex-alumnos es muy importante. Muy amable. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Dios mediante, nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Dos recomendaciones a los amigos emprendedores, a los que tienen su negocio, por favor, atentos, alertas. Esos que te cambian el billete están, pero, al acecho. Esos que entran a la tienda y en 10 segundos, mira, este tipo, este es el 28 de julio, frente a la comandancia. Se ve, entra, ya se lo llevó, listo, ya está. Tremendo pomo, un pomo grandazo. ¿Qué se habrá llevado? Proteínas, ¿qué se habrá llevado? Tremendo pomo, ya se lo guardo. En 10 segundos, miren, abajo está la hora, 2 de la tarde con 54, 45, 47, 50, 51, 7 segundos. En 7 segundos, desapareció tremendo pomo. Y eso, pérdida para la empresa, o pérdida para el trabajador, ¿no? Realmente, por favor, mucho cuidado. Bueno, si vamos por las calles de Huacho, todavía se puede observar, pues, una reliquia, ¿no? No, este curandero, no, más abajo, este, Movistar. Hay Movistar, hay Claro también, ¿no? Yo a veces le cuento a mis hijos, le digo, mira, con eso antes, para llamar por teléfono utilizábamos eso. Estábamos 50 céntimos, un sol, antes había uno que se llamaba el ring, ¿no? Ya luego, ¿cuántos decían? ¿Cuándo dejaremos el ring? Como en Estados Unidos meten monedas, ¿no? Ahí llegó las monedas, llegaron como en los 90, llegaron las monedas. Pero ya está, pues, esto está, pero, totalmente inservible. Todo está completamente, pues, este, vandalizado, destrozado. Bueno, realmente debería ser retirado esto, ¿no? Costumbres de la sierra. Esta es una imagen que nos llamó mucho la atención durante los preparativos para el último adiós de la familia Cornelio Cancha. Realmente nos llamó mucho la atención cómo es que dentro del cajón estaban colocando prendas de vestir, ¿no? De las víctimas. Ya, con esta imagen sí nos vamos. Hasta el día de mañana, permiso. Con las prendas, justamente, de la persona fallecida. Ahí vemos que, justamente, le están acomodando alguna ropa que utilizaba. Algunas polleras también, miren, los bonitos diseños de bonitos colores. Hace instantes, nomás, lo que han hecho es, justamente, abrir el féretro, el cajón. Y ahí vemos que le están acomodando, justamente, las prendas, la ropa que utilizaba. Y es parte de la costumbre que tienen en la zona altandina, ¿no? En la serranía, caballero. ¿Así entierran a los muertitos allá? Yo no puedo, yo no puedo. Ah, listo. Pero está acompañando usted acá. Acompañándole. Somos músicos, somos músicos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, lo que yo les manifestaba, ¿no? Mírenme. Han abierto el féretro y le están acomodando la ropa, justamente, de la persona fallecida. Justamente, vemos acá algunas prendas. Mamita, así acostumbran a despedir a las personas en la sierra, ¿no? Así acostumbran a despedir a la... Sí, sí, sí. Sí, así es. En la costumbre, en como se llama, en nuestra sierra. ¿Esta es la ropita que utilizaba? Sí, utilizaba. Vamos a meter. El de nuevo también tiene que llevar su ropa. Tiene que llevar su ropa. Es una costumbre, sí. Todos los de juntos de ropa tienen que llevarlo. Por ejemplo, él le ha visto que tienen algunas polleras, algunas faldas, todo eso. Ella misma, Pe. Ajá. Ah, ella misma. La ropa que utilizaba a diario. Así, Pe. Tiene que llevar todas las cosas. Ropas, chompitas, todos. Todos tienen que llevar. Hasta los zapatos también. Así es, zapatos, sandalias, todo. Sí. Un momento muy duro para la familia. Así es, costumbre, Pe. A la sierra. Acaso, no sé cómo será, Pe. Sí, así es, costumbre, sierra. Toda esa ropa lleva. Muchas gracias. Bueno, lo que nosotros le estábamos indicando, ¿no? Ahí continúan. Por ejemplo, miren, aquí hay más ropita que también va a ser acomodada dentro del féretro, donde se encuentra justamente uno de los familiares, de los integrantes justamente de la familia Cornelio Canche. Ahí le están acomodando toda la ropa. Y es parte de la costumbre para despedir a las personas que fallecen en la serranía de nuestro Perú. ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!